En la capital chiapaneca le apuesta El año pasado tuvimos la primera generación de guías NOM09 con especialidad en turismo de naturaleza, precisó Javier Domínguez Andrade, director general del Buró Municipal de Turismo en Tuxtla Gutiérrez. El funcionario agregó que el turismo de negocios debe ir de la mano con el de aventura, llenarlo de actividades que es el que viene a un congreso a Tuxtla, no se vaya a San Cristóbal o a Palenque, sino que se quede una noche o un día más. Las actividades son las que retienen, los atractivos sin actividades son buenos, pero no retienen por más tiempo. Al respecto, Domínguez Andrade destacó que el número pasado se dio el hecho inédito de la primera generación de guías NOM09 con especialidad en turismo de naturaleza y aventura. Son 25 guías certificados ya a disposición de agencias tour operadoras con amplia capacidad de atención, dijo. Con información de Avisa y Alegría, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Las partes dañadas de la Catedral de San Marcos tras el sismo del año pasado no han sido restauradas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Al respecto, Rafael Morales Fonseca, secretario del Patronato de la Feria de San Marcos 2018, informó que solamente se abrió la mitad de la iglesia por daños que presenta, aún con el objetivo de no arriesgar a los feligreses. De esta manera, explicó que la cúpula y todo el cañón del medio es la parte más dañada de la catedral, sin embargo, hasta el momento no ha llegado a ser rehabilitada por el INA. Vemos varias grietas que son evidentes y nosotros desconocemos cuándo van a ser reparadas en su totalidad, afirmó. Destacó que dentro de las festividades de la iglesia, tanto Protección Civil como el INA autorizaron a utilizar solo la mitad de la catedral para salvaguardar la integridad de las personas que asisten al recinto espiritual. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Tras una prolongada asamblea de padres de familia en la escuela primaria José Emilio Grajales, la supervisora aceptó el cambio de escuela para la directora Doris Arrasate Mazariegos y el profesor Miguel Ángel Coyoy. Sin embargo, algunos profesores se opusieron y amenazaron con no dar clases si se van. Algunos padres indican al profesor como un personaje que en redes sociales lo está amenazando por manifestarse en su contra. Unos 12 profesores que simpatizan con los denunciados se opusieron a su remoción. Si los cambian, no damos clases, dijeron. Será hasta la tarde de este viernes cuando se defina la situación. Por lo pronto, padres de familia pidieron al profesor Miguel Ángel Coyoy dejar de amenazarlos. Indicaron que ocultó en la identidad de Juan Pérez Jolote en su perfil de Facebook. El profesor se ha dedicado a cuestionar la entrevista que dieron alumnos y padres contra la directora Doris Arrasate y el mismo Miguel Ángel Coyoy. Con capturas de pantalla de sus conversaciones, indicaron que Juan Pérez Jolote, que en realidad es el profesor Miguel Ángel Coyoy, amenazó a un padre por manifestar su postura en contra. Ojalá nunca te arrepientas de lo que dices. Arrieros somos. Abraza a tu hija ahora que puedes, le dice. Y luego reitera, cuida y abraza a tus hijas. Con información de Avisa y la Alegría, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmó un convenio con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para salvaguardar la integridad de los asistentes a las reuniones masivas con motivo del registro de candidatos, arranque de campaña, desarrollo y cierre de las mismas. Así lo enfatizó Gabriela Cepeda Soto, encargada de la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este domingo 29 de abril arrancan las campañas por el proceso electoral en Chiapas. Se espera gran movilización de personas y por ende de automóviles. Cuestionada sobre el plan de operatividad respecto a este tema, Gabriela Cepeda Soto recordó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana firmó un convenio con el IEPC. Por ello, dijo la Subsecretaria de la Seguridad Turística y Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se involucró en el tema desde antes. Hubo total participación durante el registro de candidatos a gobernador, ediles y diputados en las instalaciones del IEPC, ubicadas en la Quinta Norte y Boulevard Pariente Algarín. Con el arranque de campaña se redobla esfuerzos. Somos una institución pública que busca salvaguardar la seguridad, tranquilidad y paz en Chiapas. A instrucciones de coordinarnos bien con los demás órdenes de gobierno, destacó. Hasta el momento, las agresiones hacia los candidatos o la seguridad de estos en los eventos, donde se presenten, no representa un problema mayúsculo para los partidos políticos. Consideró Samuel Castellanos Hernández representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Comentó que hasta el momento no han observado la necesidad de solicitar al gobierno mayor seguridad ni tampoco. El tema ha generado más preocupación. Incluso, hay comodidad entre la ciudadanía. En días recientes, Jorge Martínez Salazar, candidato independiente para la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, denunció ante los medios de comunicación que sufrió una agresión por parte de un grupo de personas en la colonia Las Rosas, en la capital chiapaneca. Al consultar con las autoridades electorales en Chiapas, se informó a este medio que por seguridad no se podría revelar información sobre el número de candidatos que han solicitado seguridad por tratarse de un tema confidencial, salvo una solicitud expresa al Consejo General. Sin embargo, Castellanos Hernández puntualizó que sí es necesario que las autoridades vigilen el desempeño de todos los partidos políticos en el tema de fiscalización, pero también que vigilen que no se cometan delitos electorales en el periodo de campaña. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján Reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. A unas horas de que oficialmente inicie el periodo de la campaña electoral para la gubernatura de Chiapas, existe incertidumbre de que este proceso se lleve a cabo sin la totalidad de los recursos públicos que la ley asignó para este año. Coincidieron representantes de partidos políticos ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es importante señalar que el Tribunal Electoral ordenó que, en un plazo máximo de 15 días, entrega al Congreso el anteproyecto del IEPC, para que en el recinto legislativo se analice y se discuta la propuesta de la ampliación presupuestal tomando en cuenta las votaciones de este año, que implican un esfuerzo mayúsculo en la organización. Pidieron a los diputados a que atiendan este problema, ya que no solamente afecta a los partidos políticos, sino también las tareas del IEPC, organismo al que solamente le aprobaron 435 millones de pesos, de los más de 953 millones de pesos solicitados en un principio. Finalmente, se informó que hasta el momento, los partidos políticos han sobrevivido con el 38% de las prerrogativas, que generalmente se utiliza para gasto, de nómina. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolf Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Lenin Hostilio Urbina Trujillo, quien fue bajado de la contienda electoral por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana debido a diferentes irregularidades que presentó en la recaudación del apoyo ciudadano, aseguró que impugnará tal decisión ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Ante medios de comunicación, dijo que fue complicado hacer todo el proceso de recolección de firmas, pero que los apoyos entregados fueron reales. Respecto al veredicto emitido por el IEPC en relación a que recibió 36 apoyos ciudadanos de personas fallecidas, Urbina Trujillo justificó que se encuentra en un estado de indefensión, porque nunca se le notificó tal situación. Abundó que tampoco le informaron a qué municipios correspondían esos apoyos, y aseguró que notificó al órgano local que contaban con gestores y personas que apoyaron en el proceso de recolección, por lo que desconoce si esta acción se realizó con mala fe o dolo por parte de los participantes. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. El candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón Cadenas, arrancará su campaña en los municipios de Palenque, Ococinco y San Cristóbal de las Casas, quien a su vez será acompañado por su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Así lo dieron a conocer los dirigentes estatales de Morena, José Antonio Aguilar Castillejos, de Encuentro Social, Maya de León, el representante del Partido del Trabajo, Abundio Peregrino, quienes informaron que será este 29 de abril cuando inicie el proselitismo electoral del candidato por la gubernatura estatal. En conferencia de prensa, el presidente estatal de Morena subrayó que ante la euforia que hay en el país y el Estado, por el buen posicionamiento y del candidato a gobernador Rutilio Escandón, toda vez que son punteros en las encuestas sobre preferencias electorales, se esperan eventos masivos y un ambiente de paz en los tres distritos electorales federales, pese a la información falsa que han estado circulando los adversarios. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El presidente Enrique Peña Nieto subrayó la importancia de la estabilidad económica y social en el país, al recordar las políticas populistas e irresponsables que destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que las familias habían construido durante décadas. Al participar en la reunión plenaria de consejeros de City Banamex, expuso tres condiciones para el país, asegurar un entorno de estabilidad social y económica para no poner en riesgo el bienestar de las familias, una agenda de políticas públicas para satisfacer las demandas sociales y actuar siempre con visión de largo plazo incluso ante eventos inesperados. Recordó el impacto dañino de los modelos proteccionistas de la excesiva intervención estatal y del manejo irresponsable de las finanzas públicas. Políticas populistas e irresponsables destruyeron en los 70 y 80 el patrimonio que habían construido durante décadas. Destacó que por ello, en la próxima jornada electoral, los ciudadanos deben tomar una decisión objetiva, bien pensada y con sentido de responsabilidad para la nación sobre las propuestas y plataformas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la república. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que el país deberá ajustar su régimen fiscal conforme vaya creciendo, madurando y siendo más próspero con el fin de afrontar debidamente los retos de mediano y largo plazo. A través de su cuenta de Twitter, el abanderado respondió al manifiesto MX que planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el pasado 23 de abril, a todos los cinco candidatos a la presidencia de la república. Mitt Curibreña subrayó que el acuerdo de estabilidad fiscal terminará al finalizar la presente administración y que tocará a la siguiente administración revisar en el marco fiscal. Pues lo primero, dijo, será garantizar la competitividad del país y esto exige no poner nunca en riesgo la estabilidad macroeconómica de lo que hoy se goza. Mencionó que aunque el impuesto nominal al ingreso en México es de 30%, al descontar las deducciones la tasa efectiva que se paga es solo 19.7%. Detalló que en el 2012 la tasa era muy baja y se ha fortalecido la capacidad de recaudación del Estado, la cual se traduce hoy en el desarrollo de infraestructura con finanzas públicas, con sanas y a ello ha sido un gran logro de todos que debemos reconocer y lo más importante mantener porque de ello depende el bienestar de todos los mexicanos. Reportando para TVO Noticias al momento, de Cuarto Poder. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, el frente número 47 se extenderá sobre el sureste del país. Favorecerá tormentas muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento fuerte y posibilidad para la caída de granizo en zonas del oriente y sur del territorio nacional. Vientos de componente norte, con rachas de 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y bancos de niebla o neblina en el oriente y sur de la República Mexicana. Un nuevo frente se aproximará a Baja California, provocando vientos con rachas mayores a 50 kilómetros por hora en dicha entidad. Los sistemas meteorológicos originarán tormentas muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Durante el domingo, el sistema frontal número 47 se localizará sobre la península de Yucatán. Se esperan tormentas puntuales fuertes en el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.